muerte caos destrucción eso define a cut of war 3 en esta ocasión pues vamos a hacer una review de lo que es god of war 3 remastered en este caso para playstation 4 así es ya me he terminado este querido y apreciado juego que en su momento lo fue en la consola original que es playstation 3 y pues gracias al servicio de playstation plus deluxe en este caso pues he podido probar este bueno he podido volver a jugar este fantástico juego de educación educación griega el que conoce bastante sobre la mitología griega algunas cosas cambian eso sí pero unas que otras pues se mantienen tal cual como los mitos griegos están así que vamos a hacer esta review de qué tal está bueno mejor dicho vale la pena cut of war 3 en 2022 te spoileo y es obviamente sí pero quédate hasta el final del vídeo para básicamente darme esa visita y apoyar este canal ahora sí este sin más solo te invito a que te suscribas y que le des like a este vídeo y puedes comentar también para saber tu opinión y alguna sugerencia que puedes hacer en el canal ahora sí vamos al inicio como saben de que este vídeo los divido en tres partes como es su historia su jugabilidad y su banda sonora así que vamos ahora con el vídeo su historia básicamente retoma el final de god of war 2 donde ya sabemos de que bueno spoiler obviamente gente de productos donde ya sabemos de que kratos volvió al pasado a traer a los titanes de vuelta para comenzar una nueva guerra entre titanes y dioses escalando el monte olimpo y así termina épicamente es el color por dos luego el inicio de color por tres pues retomamos justamente ese momento donde kratos junto a los demás titanes están escalando el monte olimpo para llegar hasta la cima y comenzar la guerra contra los dioses cosa que los dioses no son tontos obviamente y tratan de prevenir que los titanes alcancen la cima y pues empieza una semiguerra por decirlo así en donde kratos va peleando en este caso primero contra poseidón bueno contra sus caballos básicamente y luego pues ya una batalla con poseidón este juego ya tiene bastante tiempo que sale así que no me dirías que te lo espele porque no es así porque ya tiene bastante tiempo que salió y pues si no lo has jugado y te enojas por el spoiler pues no es mucho mi problema ahí lo voy a dejar para no sonar tan pesado tampoco así que nada primero arrancamos matando a poseidón si poseidón se va al bueno esta es una curiosidad que lo vi en un video si me acuerdo espero que sí acordarme voy a dejarles en la descripción el canal recomendado de que sube varias historias de cada por y es bastante sus teorías son bastante acertados al menos a mí me ha dejado pensando de sus teorías que saca del juego y es cuente esta teoría la voy a retomar de lo que él dice así que le voy a dejar el canal aquí en la descripción para que gusten ir a verlo porque la verdad si te explico bastante bien en fin poseidón muere y todos pensaremos de que ok poseidón murió pero salvo de que en god of war 2 atenea también murió atenea y poseidón son dioses así que porque atenea regresa en este juego y poseidón pues no lo vemos otra vez por ahí pero básicamente nos deja ese este canal que se puede dejar en egipcio nos deja esa teoría de que los dioses eran tan sobrados que nunca esperaron de que alguien los pudiera matar entonces como nunca esperaron eso los dioses jamás crearon una zona de más allá de los dioses por decir así porque sólo está el inframundo sí pero es porque ellos son conscientes de que el hombre puede morir y si el hombre murió cometiendo actos atroces pues se va a la des al tártaro y si murió pero siendo causas naturales fue noble o cosas así también está el inframundo que es el albes básicamente también están los campos celíseos pero no hay una zona de descanso para dioses entonces qué pasaría si no hay una zona de descanso para dioses y un dios muere básicamente su existencia desaparece y ahí es donde llega a esa conclusión que es el canal muy recomendado la verdad me dejó bastante en qué pensar con esa teoría pero bueno continuemos básicamente la historia se basa en que gratos quiere su venganza contra zeus y como dijo en el codo cuartos que si todo el olimpo quiere negarle su venganza entonces todo el olimpo caerá dicho y hecho gratos felicidades te cargaste a todos los dioses de y de grecia básicamente así hagamos una lista está poseidón que se lo cargó está ades que se lo cargó está elios que se lo cargó está el mes que se lo cargó son unos cuantos de ganas a ver después de hermes está hércules que también se lo cargó quien más sigue bueno afrodita no se la cargó o si lo dejó a tu pensar sí o no personalmente diría que sí pero no no dejó su plano existencial como los demás dioses porque de ahí este se cargó a cronos se cargó un titán a cronos luego se cargó al dios herrero efesto se cargó un alacrán también teóricamente se cargó a dedalo por el laberinto al completarlo pues murió y se cargó así que no sé si me estoy dejando a alguien quizás sí pero no me acuerdo a era también en el laberinto antes de entrar a las cuevas que van a dar al otro laberinto el laberinto pero bueno el caso es de que su historia puede aparecer simple simplemente es simple simplemente puede parecer sencilla la historia básicamente sólo es gratos quiere cumplir su venganza cumple todos los requerimientos para cumplir su venganza que era básicamente encontrar la llama del olimpo porque sólo en esa llama estaba dentro de la caja de pandora y como sabemos del goto 4 1 la caja de pandora tiene el poder para matar a un dios entonces si ese poder lo puede usar contra zeus que es un dios no puede matar así que ese es el objetivo de kratos llegar hacia la llama del olimpo apagar dicha llama abrir la caja de pandora hacerse del poder de los dioses para acabar con un dios y cargarse a zeus ese era el objetivo kratos lo cumplió de cierto modo pero lo cumplió se cargó a zeus y pues al final eso no se lo puede apoyar ya ya dije mucho pero bueno con respecto a su historia puede parecer simple pero es épica o sea lo gozas lo gozas si es que te has jugado los otros con lo cual sabes lo injusto que han sido concretos y gozas este juego de una manera increíble pues no un poco enfermo pero sí lo disfrutas demasiado que con respecto a su jugabilidad no se aparta de lo que han sido los anteriores con de jugar mejorando también es así con respecto a los anteriores ahora como tenemos las alas de ícaro pues le sumamos ese plus que podemos saltar y planear largas distancias vamos a adquirir también diferentes armas por eso aparte de las que podemos adquirir como los los ganchos de aves como los cestos de anemia el otra arma que te hace festo que era el látigo de némesis creo que era no me acuerdo bien y bueno las típicas espadas del exilio aparte de esas también tenemos el arco de apolo tenemos la cabeza de helios vaya artilugio y las botas de hermes que nos van a ayudar también a hacer un poco más interactiva nuestra aventura ya que con el arco de apolo pues tenemos fuego con la cabeza de helios pues podemos iluminar y dejar ciegos a nuestros enemigos y con las botas de hermes pues podemos hacer bueno podemos golpear a nuestros enemigos aparte de ir mucho más rápido aunque personalmente era el arco que menos ocupaba así que con respecto a su jugabilidad no se despega casi nada de los anteriores sólo sumándole una que otra cosita más pero no deja de ser malo es muy disfrutable el juego me encanta a mí el código lo gozas si te sabes toda la historia del color por cosas este juego de una manera increíble con respecto a la banda sonora que te puedo decir son increíbles las ambientaciones hay alguna que otra reciclada quizás el juego es anterior pero eso no le quita lo la epicidad más es todo cuando sabes de que te vas a cargar un dios y empieza a sonar esto maravilla absoluta te pone los pelos de punta recomiendo eso sí si te vas a jugar este juego bueno hazlo de lleno hazlo pero para que no sea tan fácil la primera partida te la recomiendo que la juegas en titán o sea en el modo difícil y al completarlo pues te bloqueas el modo caos recomiendo que en esa partida del modo titán trates de recolectar todas todos los objetos todas las posesiones divinas para hacer el modo caos mucho más sencillo ya que sin modo caos que es el modo muy difícil pues lo haces con las habilidades que te otorgan dichos objetos y la aventura se trata de ser mucho más fácil en el modo caos porque como lo bien dice es un caos yo personalmente solo estoy esperando a platinar el juego creo que ya casi lo presento solo me faltan dos trofeos uno que es el tener todos los objetos y me dejé el anillo de de festo me lo dejé soy soy bastante malísimo en ese sentido y me falta el de completar el leberinto sin morir ninguna vez esos dos trofeos y platino el juego así que eso estoy esperando antes de que se vence el playstation plus deluxe que se vence este miércoles 3 de agosto así que una pena en fin recomiendas este juego carlos de codocuar 3 en pleno 2022 obviamente si de hecho no te recomiendo solo este juego te recomiendo la saga entera porque se viene el ragnarok así que tienes que estar preparado te voy a hacer un orden rápido de cómo es jugar a la saga entera de codocuar empieza por la ascensión si no te gusta pues igual juega lo que le impongo por ley juego todo por ascensión y luego juega al codocuar chains of olympus ok luego juega el codocuar 1 luego juega voy a omitir el de celulares el de java si bien el juego es canónico y todo eso pero lo voy a omitir básicamente porque no mucho me gusta pero en fin codocuar ascensión chains of olympus codocuar 1 luego juega el codocuar coast of sparta otro juegazo increíble luego juega codocuar 2 juegazo increíble codocuar 3 increíble para muchos el favorito es el 2 para mí es el 3 de lleno 3 luego salta al codocuar playstation 4 que lo empieza a jugar pero no lo he terminado y creo que no lo voy a poder terminar porque como les digo mi suscripción ya casi se me hace y por último el codocuar ragnarok cuando salga así que te lo recomiendo si así que ese era este vídeo en plan como halagando a codocuar 3 sin más muchas gracias por estar acá y ya sabes puedes suscribirte activar la campanita para no perderte más vídeos de este estilo soy carlos madrid y nos vemos en un siguiente vídeo adiós